Bueno, vamos llegando a la marina, segundo puente señores, vamos a aspirarle un ratito al agua, acá anda mi compa Hansel, Hansel un saludo a la raza y la ve, a raza, no falta mi compa Hansel, la apasionada. Familias, hay aquí, buenos días, buenos días familia, señores estamos en el mero clavo, vamos a tirarle un ratito, cómo está la actividad viejón, cómo está el pique, ruco, cómo está el pique, hay pique, era, era voy, era voy, ahora pues vamos a tirarle morrillos, al agua. Como siempre camaradas les voy a presentar, es una vara Shakespeare de 5 pies, un carretito Shimano de 5000, con una línea trenzada del 20, con un monofilamento del 40, vamos a ver qué sale, el lanzolito que le puse hoy del 10, así es, así es que, esperemos tener suerte, si hay pique, pero, al parecer, están pequeñones los animalitos, así es que, pues bueno, vamos a esperar el tío, el abuelo de ellos. En esta ocasión vamos a poner un plomito corredizo, camaroncito vivo, y mucha suerte. Camaradas, pues pasando el reporte aquí, Joaquín Dorigat, está al entorno la actividad, pero, bueno, pues si hay pique, solo que están chiquilones, y pues bueno, ahí está, ahí está, ahí está, jalando, pero están chiquillos, dale paso al pargón. Sácalo, 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 ah, qué buen pargo, güey. Este es todo, pinche román, fishing, lures, tururú. Buena pesca, mi compa. Mientras tanto, el reporte, Joaquín, hombre, pinche toriza, no deja pescar, güey. Jálale, 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 que espargo, jálale, que espargo. Es todo, mi román fishing. El segundo. Faltó la coca. Eres, ajá, ajá, aquí es mi compa Palmerín. Acaba, acaba de prender. Es para la madre que acaba de prender, pero prendió algo. Ay, con camaroncito vivo. Está que, está saliendo con las dos. ¿Ira? Otra palometita, mira. Ajá, ajá, y pa peras. Ah, qué buena. Y eso que está la marea baja, señores. Y se tocó. No. Sí, güey. Ni pedo. Así es esto. Ya no había orillado. Lina, el compa Cota, ya prendió su primer animalito, muy bueno. ¿Qué fue cuando brincó, Cota? ¿No lo viste? Sí. No sabes. No, güey. ¿Es toro? ¿Es toro? ¿Es toro? Ah, pues un toro aquí. Aquí salió, muy bueno. Llegando, llegando, como su tercer tiro. Se hizo la machaca. Ay, voy a recoger yo, voy a recoger, voy a recoger. Ah, traigo camaroncito yo el tiro con una bailarina. Creo que fue bailarina o qué, Cota? Ah, lo que compré, güey. Sí. Oílo, oílo, oílo. Échale, échale. Aquí en la marina, llegando, llegando. Eso es lo que mostró ahí en el grupo. ¿Palometa, güey, o toro? Palometa. Ay, güey, está buena, Cota. Peléala, peléala, peléala. Ah, qué buena. Oríllala. Dale, 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 dale. Ahí voy. Tú nomás oríllala. Déjale que corra. École. Sí, dale, si quieres. Ahí lo voy a segundiar, Cota. Ah, qué buena palometa. Ah, perro. Ahí está la palometita. Ah, qué buena. Ya le ha dicho al compa, acá, que ahí andaban atacando, mira. Dale, Cota. Tú tropeo. No te vas a caer al lado. A rodearla. Ahí está, el compa Cota. No te vas a caer a la cámara. Llegando al tercer tiro. Hay una palometita. Uy, papá, cosa bella, mijo. Cosa berraca. Ahí quedó, grupo. Ánimo. Otro, otro, otro animalito. Ahí trae el mollito. Vamos a ver qué saca. A ver qué sale, a ver qué sale. A veces un parguito bueno. Trabajando, trabajando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué saca, a ver qué saca. Échale, échale, molla, échale. Bandolines que le revientan. Eso, qué bonito le corre. A ver, carretito 3,000. A ver, a ver. Ay, parece que otro burrito. Una línea de 10. Otra, ay, qué buen burro. Con un pinche carrete de Soriana. Ay, burrón. Con un carrete de Soriana, caña de Soriana. Ah, perdón, perdón, perdón. Cañita de Soriana, pero carrete bueno. A ver, muéstralo aquí a la cámara. Ahí está otro. Ay, qué bueno, fritanguero, buenísimo. Ahí quedó, grupo. ¿Qué burro está ahí como ceviche? Ay, qué bueno. La línea de Soriana. Ahí quedó, requiring a ver. Ay, qué bueno. Adiós. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Gracias.